Hay de los que ríen de su palabra, porque un día lloraréis, gritaréis, por lo tanto tenéis cuidado, tened temor de Dios, gloria a Cristo, bendito Dios es una alegría para estar aquí compartiendo la palabra, hemos venido de Italia con el hermano a predicar el Evangelio aquí en Madrid, para que la gente sepa que hay solo un Dios verdadero, que vino a la tierra a través de su Hijo Jesucristo, así dice la Biblia, que Jesucristo es el verbo de Dios, que se hizo carne, para traer al mundo la revelación, la verdad, la esperanza, el perdón de pecados, nosotros vivimos en un país, entre comillas, muy católico, donde la gente dice que ellos van a misa, el día domingo van a misa, ellos dicen que tienen sus santos, pero viven una vida llena de pecado, de maldad, de odio, de adulterio, gente que va a misa el día domingo y el lunes andan emborrachándose en los bares, van a misa el día domingo, van a misa el día domingo, pero el lunes andan emborrachos, andan mirando pornografía, andan mirando la mujer del prójimo, esa es una mentira de Satanás que te lleva al infierno, ¿de qué te sirve decir yo soy cristiano, soy católico, yo voy a misa si tiene un corazón lleno de maldad? te quiero decir, Jesucristo, aleluya, quiere cambiar tu corazón, Cristo quiere limpiarte, porque Él es el salvador del mundo, Él es el cordero de Dios que quita el pecado, ninguna religión puede quitar el pecado del hombre, de nuestro corazón, solamente Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, y que resucitó el tercer día, te puede dar la paz, la esperanza, la bienaventuranza, como dice el Evangelio, queridos de Madrid, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios, la Biblia no dice bienaventurados los católicos, porque verán a Dios, bienaventurados los protestantes, porque verán a Dios, bienaventurados los musulmanes, porque verán a Dios, o bienaventurados los testigos, o los de Jehová, o los mormones, sino que dice bienaventurados los limpios de corazón, para entrar al reino de los cielos, hay que tener un corazón limpio, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su situación, su necesidad, que seamos humildes, queridos de Madrid, que oís esta palabra, hay que ser humilde, no seas orgulloso, no digas, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así, yo tengo mi vida, yo tengo mi dinero, yo tengo mi casa, mi trabajo, y después de la muerte, ¿dónde te vas, hombre? ya no seas necio, no seas rebelde, no seas carnal, después de la muerte, ¿dónde te vas? no desprecies el amor de Cristo, aleluya, que murió en el madero de la cruz, que derramó su sangre por ti, por mí, en aquella cruz del Calvario, no desprecies el amor de Cristo, porque Él murió por tu pecado, por mi pecado, esta es la verdad del Evangelio, porque el único que pagó el precio, en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, Él murió por nosotros, no murió Pedro, no murió Juan, no murió María, no murió un santo, entre comillas, hoy mucha gente le reza a los santos, una estatua de madera, que no te puede ayudar, un santo, una estatua, una imagen, no puede hacer nada por ti, clama a Jesucristo, amén, aleluya, gloria a Cristo, clama al Señor, amén, ya basta con la mentira, ya basta con la idolatría, ya basta con la falsa religión, nosotros vivimos en Italia, y yo en Italia predico esta palabra, que el pacto es un falso profeta, no te puede salvar, que el catolicismo es corrompido, no te puede salvar, y yo no predico tampoco, venir a mi iglesia, no, yo te digo, ven a Cristo, a ver, porque Cristo te va a salvar, porque Cristo te va a perdonar, Cristo va a limpiar tu corazón, y te va a mostrar el camino, el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino angosto que lleva al cielo, hombre, mujer, el camino de la vida eterna, porque Jesucristo es la verdad. querida señora de Madrid, querido hombre de Madrid, tú que has buscado la solución a tus problemas en tantas cosas, hoy hay gente que va al brujo, al mago, a leerse el tarot, ellos buscan en el tarot, una ayuda, una solución, leen el horóscopo, como le llaman el zodíaco, para buscar un futuro, te quiero decir, lee la Biblia, no pierdas tiempo, amén, lee la palabra, lee la verdad de Jesucristo, señora, y él te va a iluminar, como hizo conmigo, yo era muy rebelde antes, yo blasfemaba, me emborrachaba, yo me burlaba de los predicadores, yo tenía un corazón duro de piedra, pero ahora estoy aquí predicando, porque Cristo me ha cambiado, porque Cristo me libró de la muerte, del infierno, y hoy en día, predico este evangelio, del amor de Dios, que de tal manera amó el mundo, que dio a Jesucristo su hijo, que murió por ti en la cruz, murió por mí, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, aleluya, él derramó su sangre por nosotros, recibelo, recíbelo, cree en él, confía en él, y tu vida será una nueva vida.